El profesor Eloy Pizango Páimá es presidente del Frente Patriótico de Loreto. Profesor, preocupante la situación de Venezuela. Indudablemente es preocupante, ¿no? Pero yo saco una conclusión. El problema de los venezolanos, el problema de Venezuela, debe corresponder a los venezolanos, darle solución. La opinión internacional es simplemente opinión, pero los que tienen que ver qué tipo de gobierno, qué tipo de autoridades eligen son los venezolanos. Ahora, lo otro es que lamentablemente hay dos esferas de influencia en el mundo. El capitalismo capitaneado por Estados Unidos y el socialismo. Esa es la expresión. El socialismo que se supone es el sistema de gobierno que aplica a Venezuela no le da la mano a ese país. Hablamos de China, Rusia. Es que eso demuestra que respetan la libre determinación de los pueblos. Por eso digo, los venezolanos son los que tienen la responsabilidad de solucionar sus problemas. La posición... Entonces, eso sería, ¿sabes qué? Inmiscuirse en los problemas internos. Pero lo que Estados Unidos sí no hace es, él interviene. Pero pasa, pasa, profesor, que si bien efectivamente lo que usted dice es correcto, es como cuando se llenan de hijos, ese problema de esos dos, pero cuando ya el Estado interviene de darle programitas sociales, igualito. Cuando ya los venezolanos, y con justa razón, salen de ese país buscando solución a sus problemas, y vienen al nuestro u a otros, entonces ahí ya se convierte en un problema que nos perjudica, digamos. Indudablemente, perjudica. Y aquí se ha incrementado la delincuencia, porque la gran mayoría, sin querer equivocarme, la gran mayoría de venezolanos son, pues, demuestran que estaban al margen de la ley. Porque todos los problemas que, o las personas que son capturadas por UAB o causas, son casi venezolanos. Pero, como lastimosamente, creo que ahora se ha perdido un poco esa imagen, como muchos peruanos que se van afuera también. Creen que están en su país y hacen la misma criollada, entre comillas, y felizmente los atrapa la policía. Estamos nosotros en esta situación, por los peruanos mismos. Vamos a esperar que alguien de afuera venga a solucionar nosotros. No, nosotros. Y eso tenemos que tener conciencia. Y los venezolanos dicen que son siete millones que están afuera. ¿Por qué no se quedan ahí? Un millón de venezolanos saldría... No hay un gobierno que aguante. Cuando el pueblo realmente sale a las calles con decisión de hacer justicia, no hay quien le detenga. Digamos, cuando usted se expresa así, a mí me trae a la memoria octubre de 98, ¿no? Claro. Ese ha sido el comienzo de la caída de Fujimori. En vez de salir de sus pueblos, de su país, deben quedarse ahí en forma unidos. Interesante, profesor. Muchas gracias. 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 Gracias.